Música Rangola, hola, hola, pilla, nivena, niki ke muddu, petti, hathu, kunna, varna mnenenana Rangola, hola, hola, raja, nivira, niki ke muddu, petti, hathu, kunna, varna mnenera Tereka nam, tereka nam, namta, omala, vali, vali, kalulatho, pojja, gilli, pirgi na chhuttu, chalye, vich, kuna, vali Rangola, hola, 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 pilla, niki ke muddu, pilla, niki ke muddu, pilla, niki ke muddu, pilla, niki ke muddu, petti, hathu, kunna, varna mnenena Rangola, hola, 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 raja, niki ke muddu, petti, hathu, kunna, varna mnenera Tereka 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 ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!